Se acabaron las bicis y los patinetes en aceras y calles peatonales. El Gobierno local ya ha presentado el borrador de la Ordenanza Municipal de Circulación, Seguridad Vial, Movilidad Sostenible y Accesible, en la que se recoge la propuesta de prohibición de circulación de bicicletas y patinetes eléctricos por zonas peatonales y aceras, porque podrían provocar situaciones de riesgo. El objetivo es que entre en vigor a principios de 2021. En unos días se iniciará el proceso de diálogo con todos los agentes afectados, como vecinos, comerciantes, transportistas, taxis, transporte público, asociaciones de patinetes, de ciclistas y peatones, para afinar la normativa que lleva en pausa dos años, esperando a que la DGT se pronunciara al respecto. El borrador incluye el concepto de los espacios compartidos entre distintos tipos de vehículos, peatones y bicicletas, limitados a 10 km por hora, las calles a 20 km por hora, que son las residenciales, y las ciclocalles limitadas a 30 km por hora. Igualmente se regulan los vehículos de movilidad personal como los patinetes eléctricos, los monopatines eléctricos y los monociclos, entre otros, que contarán con las mismas limitaciones que las bicicletas, que no podrán circular ni por zonas peatonales ni por aceras, al tiempo que puedan transitar por todas las demás vías, con la limitación de 25 km por hora. Los que sí podrán circular por aceras serán los vehículos sin motor y también tendrán preferencia en pasos de peatones, no así los patinetes eléctricos ni las bicis. Aún falta por determinar también el cuadro de infracciones, que será similar al de otras ciudades parecidas a Córdoba. ¡Gracias!